TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos una nueva semana y el último día del mes de marzo. A continuación lo quiero invitar a revisar el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzando con capital de última esperanza, Puerto Natales. Mañana se encontrará con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, con una mínima de 3 y una máxima probable de 10 grados. Para Torres del Paine se espera para mañana que amanezca nublado y esté así durante el día, llegando a una máxima de 9 grados. Por venir se encontrará con nubosidad parcial durante casi todo el día, con una mínima de 7 y una máxima probable de 10 grados. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Seguimos revisando el tiempo ahora para nuestra ciudad de Punta Arenas. Mañana se encontrará con nubosidad parcial durante todo el día, con una mínima de 3 y una máxima probable de 10 grados. Puerto Williams se encontrará nublado con precipitaciones débiles, llegando a una máxima de 8 grados. La Antártica chilena estará con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, con una mínima de menos 2 y una máxima de tan solo menos 1 grado. La farmacia de turno para hoy es la estrella ubicada en Ignacio Carrera Pinto 716 y el Santoral para mañana nos recuerda a Hugo. Y bien, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento un día como hoy, pero en el año 1889 en París se inaugura la Torre Eiffel. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar aquí en el tiempo. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. 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 Si estás dispuesta a cambiar tu look, los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias, Salón Daniel Graglia, lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia, reserva tu hora al 2-24-11-33. Caracol Austral, un lugar en donde puedes compartir y disfrutar. Te esperamos, de lunes a sábado, Caracol Austral, tu centro comercial. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de toro. Lunch and Restaurant, Lautaro Navarro 967. Reservas, 2-24-64-10.